¡Hazte socio de Cop Herrera y aprovecha la oportunidad de montarte en una jipeta nuevecita del año! Este jueves 6 de enero, participa en la rifa, móntate en Navidad y celebra el Día de los Reyes Magos con felicidad. ¿Cómo participar? ¡Fácil! ¡Hazte socio! Y por cada 500 pesos depositado en aportaciones, obtienes un boleto, llénalo con tus datos y depósitalo en la urna de nuestra oficina principal de Cop Herrera, de la Avenida Isabela Guiar o cualquiera de nuestras sucursales. Día del concurso, 9-6 de enero del 2022. Información 809-530-4171. Cop Herrera, cooperativa de ahorro y crédito, porque seguimos caminando con seguridad junto a ti. Y continuamos con lo que es la Máxima Radio Show. Y en esta ocasión tenemos uno de los productores, que si mencionamos un Top 5, él está dentro de los 5 más importantes y más prendidos de la nueva generación. Productor de éxito como Ieso, Uva Bombón y Bandido. Aquí con nosotros, esta noche tan especial en la Máxima. La Máxima, es la Máxima, sí, sí. ¡F1, el control! ¡F1, la casa! ¡Bienvenido! ¡Ey, la maz te ha dado, Uva! ¡Lo que yo bailaba ese tema! ¡Qué durísimo! ¡Está vencánzaro! ¡Me fascina! ¡F1, yo estoy Uva, yo estoy Uva! ¡Uh, pero Uvísima! ¡Uva Bombón! ¡Ey, le encantó, señores! ¡La cabina de la Máxima, qué chulo! ¡Gracias! Y cuando Caro vaya llegando a los 55, por ahí, ya te pasa. ¿Cómo se te ocurre Esta canción Las letras A nivel de producción La música Yo soy el productor Tú sabes que yo no escribo Ellos me buscan a mí por el ritmo Y eso tú sabes El disco lo escribió Rochi y Chucky Deleuá Yo me encargo de la producción Del disco A nivel de letras ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo tú lo logras? Cuando ya tienes el producto Que obviamente tienes que poner la música En base a que tú te inspiras Tú sabes que al final Uno escucha primero al artista Y de ahí uno fluye Pero antes de UBA Por ejemplo Rochi y Chucky Deleuá Llegaron a ti por algo Porque es muy difícil Que un artista establecido llegue Donde un producto es nuevo ¿Con quién empezó F1 el control? ¿Cuáles fueron sus primeros palos? ¿Cuáles fueron los primeros artistas Que le frenaron al estudio? ¿Y cómo empezó F1 el control? Claro, mira Yo empecé a trabajar con Chimbala Con Buloba ¿Él empezó mi amor? Dale Yo le hice dale pipo a Buloba Dale pipo Dale pipo Trabajé en cuarentena de Chimbala Y ya Y por mi trabajo Ellos fueron escuchando Tú sabes Conocí a Chucky Deleuá Desde cero Tu primer palo fue Dale pipo Dale pipo Dale pipo Ajá, de Buloba Uy, me encanta ese también Claro Te hiciste productor oficial Yo la paulita de Matías Para que no tengo ni idea ¿Quién es? Pome dale pipo Mira Dale pipo ¿Y te hiciste productor oficial de Buloba? ¿O solamente? No, no, oficial Pero siempre trabajamos Mucha gente me cataloga así Oficial Pero no soy de que el productor oficial Porque Buloba tiene muchos productores Está Draco y Cris Está Vimperio Durísimos son esos Hay muchos productores Y contabilízame los palos Uno por uno Hay pal Hay pal Ram bim bam Cuarentena Como te siga diciendo Gua bombón Bandido Es mentira Yo estoy mareado Hay pal de discos por ahí Lo que pasa es que tú sabes que uno F1 El primer cheque que te llegó Del cuarto a tu producción No, y preguntarle si él está organizado Porque hay mucha gente que hace pila y palo Pero no saben del negocio No, pero que se lo pregunto así Porque yo sé que él está organizado Es psicópata Pero es que al final Tú sabes que yo no vengo desde ahora Manito Yo estoy trabajando Ya con la altita duro Cuando Cuca bailaba Ella Cuca ni baila Cuando Cuca en esos tiempos No, porque yo no soy tampoco Es un bebé Es el jovencito Es una frase popular Claro, no Más o menos de cuánto fue la vueltecita Pero ellos llegan Porque son que siempre siguen llegando Tú sabes que esos temas No, yo sé que están llegando Pero el primero ¿Qué tú hiciste con la primera moña que te entró? Oh, comprar más vaina para el estudio Tú sabes poner Yo en él Yo en él Yo en él para sacarle Claro Porque tú sabes que la altita Ya no, ya la música no está como antes Pero antes tú tenías que tener Impresionado a la altita ¿Exige? Pero ahora no Ahora yo le digo Vamos a grabar Está bajo el puente Y ahí uno graba Porque ya ellos confían en el talento Vamos a darle mani Pero antes no Antes tú tenías que tener El mejor micrófono Las mejores bocinas Tú sabes Que los tigres lleguen El aire es desprendido Tú no ves cómo está esto aquí Fuuu Mierda Esto está uro Vamos a meter mano Tú sabes Le hace falta a F1 Así una bulla Para Tú sabes Una bulla como Soy el mejor Todo el mapa arriba que fulano Yo no soy de ahí En el sentido para Como engrandecer su imagen No, no, no Es que la gente sabe La gente conoce a uno Al final Eso te iba a preguntar Corre sola la información O sea Claro Llegan los artistas En base al trabajo Ya realizado Claro Yo no te voy a decir Que uno no hace su controversia Pero si alguien empieza A hablar mal de mí o algo Yo no me voy a quedar callado Pero yo no soy de la gente Que vive tirándole Y que a otros productores Y que para Para rating Y eso Porque el rating yo lo tengo Y sin tirarle a nadie Y sin nada Tú sabes Con mi trabajo Mi música habla por mí ¿Quién le dio disciplina? O si eso lo aprendieron Con el tiempo Si lo aprendieron Aprendieron de los productores De la generación pasada Que los productores de ahora Todos Aparte de que están organizados Que no se organizaron Incluso hay Productores de De la generación pasada Para no mencionar ninguno Que todavía no están organizados Porque ya Casi no Los artistas no confían en ellos No graban No graban lo mismo Tienen un respeto de pinga Pero los artistas no se la dan No van de ellos O sea No hacen proyectos Con ellos ¿Qué ha pasado con ustedes? Que ustedes no se ven Envuelto El mismo Leo RD Y todo esto Ustedes En vez de él Como echarlo abajo Y que estoy más pegado Que fulano Sino Él se la da a ustedes Claro Por ejemplo Por ejemplo ¿Te gustaría trabajar con el alfa? Claro Claro Me gustaría trabajar con el alfa Porque el alfa es duro Luego de todos estos palos Que tú has tenido ¿Qué es lo próximo que viene? Si se puede saber ¿Y de qué artista? Oh Viene mucha vuelta Ahora mismo viene Un par de temas más Con Rochi Tiene un par de artistas internacionales También Que ya eso tú sabes Que uno no lo puede decir por aquí Porque tú sabes Que después la vaina no se da Se cae el avión Y no llega La voz No llega la voz Se cae el avión Claro No hay que hablar Es lo que te digo La música de uno Habla por uno Tú sabes Efe ¿Cuál consideras tú Que es tu sello? O sea ¿Por qué se identifican Tus producciones? Oh Mayormente por el bajo Tú sabes Por el estilo que yo le doy Que es un bajo como Má 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 O sea Como tiene un flow Que es como saturado Pero no es saturado No sé El que sabe de música Claro Entiende Tú sabes No y se nota Porque tú tienes Tú tienes tu marca Tu distintivo Cuando es una pita tuya Yo le llego de una vez Así mismo como Cuando es una de Leo Una de Iván Cada de Mo Tiene su distintivo Claro El que está en el mundo urbano Sabe Claro De una vez Desde que tú lo escuchas Si tú mencionaste Ya sabes quién es Y a nivel de producción musical Cuando un artista De el género urbano Te lleva ya Una canción Terminada Un tema ¿En qué tiempo Tú entregas esa producción? ¿De qué depende? No Ya entregar ese trabajo final Eso es rápido Si el artista está ready Tú sabes que uno está ready Todo el tiempo Porque uno es un novato Tú sabes Pero ya un artista Por ejemplo Un artista va a grabar conmigo ahora Como en Dora Uno graba Y ya el disco Como en Dora Uno vuelve ahí Y lo arregla Como en cuatro horas Perfecto Que se puede tomar Quizás dos o tres días Uno no lo va a hacer de una vez Porque tú sabes Que hay que descansar el oído Y eso Uno graba con el artista Hoy Ya después de dos días O al otro día Uno arregla el disco Para uno escuchar ya la cosa Más fresca Y eso tú sabes Ok Dale Dale No Tú nunca ha sido ratrero con los discos En el sentido Que eso es un problema Que tiene No Que hay productores Que hoy en día Están muertos de padre y madre Y que me excusen Por su irresponsabilidad Que le dan un disco Le pagan los cuartos Y es cuando ellos quieran Que lo entreguen Cuando lo entregan Ya no hay musa Ya la canción Se le fue el tiempo Porque las canciones Y más la urbana Se van fuera de tiempo Cuando son de amor Tú la puedes tirar en 10 años Y puede funcionar Pero si es un disco de código Fácilmente Tú la tiras dos semanas después Y no funciona Porque el código pasó de moda Pasó de moda No manito Yo trato de No ser irresponsable Por esa área Tú sabes Porque al final Van a hablar mal de uno Y más ahora A mí no me conviene Que nadie Tú sabes Que nadie esté hablando mal de mí Porque dime ¿Cuál es el artista Con que tú trabajas? Es el más perfeccionista Tú sabes Por ejemplo Tú le das la música Pero no Que aquí no Que esto no Que quita esto Está al revés La pregunta Está al revés El artista que es más joder Es así No es que joden Es más exigente Es más perfeccionista Tú quieres que te hagan La cosa bien Si una cosa está mal Tú tienes que exigir Por tu trabajo Pero ¿Cuál es el más? Porque tú sabes Que hay unos más perfeccionistas Que otros Más exigentes Casi toditos son exigentes Porque al final Tú quieres lo mejor Para tu tema Tú me entiendes Yo hemos trabajado Con el mismo Buloba Nosotros nos sentamos Con el mismo Roche A veces grabamos el disco Después tenemos que borrarle algo Analizamos Y eso Pero eso no está mal ¿Entiendes? Al final es buscando Buenos resultados Tú sabes Trabajo en equipo Además De tu artista ¿Con cuál es que tú Más te has buscado? O sea Que tú dices El tema de fulano Es el que más me ha dejado Oh Por ahora en verdad Yo me he buscado Te puedo decir Más con el mismo Buloba Porque ya yo Tengo un tiempo Trabajando con Buloba Quizás por esa misma razón Con Roche ahora Ya me estoy buscando Pila ahora Porque tú sabes Que ya le he hecho Tres discos Y nos hemos fallado Por ahora nos hemos fallado ¿Tú sabes? ¿Cómo se hace F1? Tú sabes que el hombre es débil ¿Cómo se hace F1? Con las féminas Que van a grabar al estudio ¿Sabes que la...? Hay muchas Hay muchas féminas Hay muchas féminas Que graban con los dos micrófonos Sí Sí Graban con los dos micrófonos ¿Qué con uno que cogen la cámara? Pero nada más Pero nada más Un audio que sale Sí Hay uno que no tiene cable No Tú sabes que ahora mismo En verdad Uno No estamos trabajando Y casi Porque Tú sabes Pero hay que No, pero perdón Se quemó esa etapa Porque es una etapa Que Después que la gente Llega a un cierto nivel Ya rechaza Está enfocado en trabajo Pero hay un momento de fiebre Claro Así Ya tú la quemaste Es la etapa esa Claro Porque dime Tú sabes como es Que no es de día Ahora que uno está en esto Manito Tú sabes ¿Cómo te surge La idea La inspiración De dedicarte a eso? Sí Tú sabes ¿Cuándo? Eso es ¿Desde pequeño? No, no Desde niño no Yo empecé Empecé Juntándome con pana Que tenían estudios Y eso Me llevaban amigos A grabar Para allá Y como que me fui Me fui encariñando Con eso Con una computadora Y me puse a ver Vídeo en YouTube No querías altita Pero tú no querías altita La mayoría de gente Empieza ahí cantando Yo cantaba antes Pero no dije que cantaba Dije que para pegarme Dije que así Pero yo mismo arregla Y ya cuando tengo altita Ya sabes Aunque tú sientas vergüenza Porque hay muchos que sienten vergüenza En tu primera canción Canta muchísimo Imagínate tú No dale No pero uno de los que tú escribiste Así que tú dices No me da vergüenza No que es que no me acuerdo Dime eso Va a seguir No sé por ahí manito No Es que yo ni en YouTube Tengo disco Que te cantara uno Para que tú veas Por eso La cantadera No es para mí En verdad Yo cantaba Era para Para arreglarme la voz Para ver que lo que es Uy eso Con el rap ¿Cómo te va? Tú eras Hay muchas personas Que son Por ejemplo La nueva generación Tiene la ventaja Ahora que si tú quieras Un disco bonito Tú le tiras a Leo Y Leo te dice No dale pan de JS Sí Tú van de Leo Quiero hacer un rap No dale pan de lata Claro ¿Me entiendes? Como que ellos Ellos se le pagan El duro Se sugieren El duro F1 En esa línea Es lo mismo Su especialidad Entonces En el rap ¿Cómo te va? Yo hago todo tipo de música Pero tú sabes Como ya uno es un equipo Ya la mayoría de productores De la nueva Ya somos Panas toditos Que si yo sé Que tú quieres un estilo De un rap Yo creo que nada Mira te voy a mandar A un pana El igual Si hay que grabar un demo Me lo manda a mí O a Leo Tú sabes Uno no se va a poner Aventurado Uno lo hace Pero uno deja Lo que en verdad Lo hacen más al 100 Más que uno Claro ¿Con qué artista Tú quisieras trabajar Que aún no ha trabajado? Ya tú dijiste Que te gustaría bregar Con el alfa Pero dame otro Que tú digas Con este no he trabajado Me gustaría hacerle una vainita ¿Para qué? Tú sabes Hay mucho Está secreto Por ahí A Don Miguel No he trabajado Con el mayor Por ahora He trabajado Pero featuring Así no Ok ¿Y te manda el de él? Directo no Ok Ahora con Don Miguel Tiene que hacer un lío Para producirle Porque el tipo Es productor también Sí No pero es más fácil Porque yo he colaborado Con un lírico Es más fácil El lírico El productor también Claro Y yo he trabajado Con un autor Y todo con lírico Y a veces tú piensas Mira que no vas a ser un bobo Porque me van a estar mandando Como ellos son productores Pero ellos te dejan Que tú fluyas Normal Si ya quieren Quieren hacer Algo que te ayudan Porque manejan los códigos Sí Aplausos para F1 El control Eso Gracias F1 Gracias a ustedes Por la invitación Ustedes que saben Como es La más y más radio Chau Eso Continuamos con más